Bueno chavales, primero de todo deciros que bueno que es el primer vídeo creo que subo hablando sobre alguna cosa como esta de lo que vais a ver a continuación Me siento muy raro tío la verdad, pero bueno vamos allá Bueno primero de todo mucha gente me ha preguntado sobre el servidor que Ibai ha creado, que ha creado un servidor de GTA Roleplay Muchísima gente me lo ha dicho, me ha dicho que me meta, que no se que, que no se cuantos Así que nada pues yo lo que he hecho pues bueno pues mandé solicitud al que se encargaba de meter a la gente Entonces pues bueno pues yo pues me interesé básicamente porque la gente me lo estaba pidiendo, muchísima gente Y bueno pues como daban las, por así decirlo, las, se habían alineado los planetas por así decirlo Pues para que yo pueda entrar ahí, básicamente coño llevo 4 años subiendo GTA Roleplay 142 millones de visitas en GTA Roleplay en 4 años No sé si soy el youtuber con más visitas de GTA Roleplay, no tengo ni idea eh Pero son un puñado eh, 142 millones de visitas de GTA Roleplay Bueno pues ahí Ibai explicaba de que iba a meter a la gente más influyente de Youtube, de Twitch Pues bueno gente así Y sobre todo pues ambientado pues en el GTA Roleplay Y entonces yo dije, bueno chavales pues vamos a enviar la petición Y así fue Yo la verdad que nunca, no he colaborado así con la comunidad de Youtube Porque yo soy más pues solitario, ¿sabes? Yo no sé tío, me veo más cómodo, igual me siento incómodo con la gente Pero bueno pues yo, pues esta vez pues si lo mandé Porque yo dije, hostia pues se han alineado los planetas Yo creo que para que pueda estar aquí Tío, que son 305 episodios de GTA Roleplay en 4 años Que es una locura eh, lo que he hecho yo tío Y bueno, pues nada Este vídeo básicamente lo hago a ver Pues si lo ve el que tiene que meter a la gente Bueno yo creo que ya está, ya no hay manera Ya han metido a la gente Pero tío, la verdad que tío, le he pitado mensajes al chaval, al chico que es el que se encargaba de meter a la gente Y yo tío, le he pitado mensajes tío Le he pitado mensajes y yo le he dicho Bueno, no sé cuántas menciones en Twitter le he hecho Ahora, ahora os voy a enseñar todo lo que he hecho Le he enviado correos personales que ahí lo tiene que haber recibido sí o sí tío Y nada, nada primo, que no hay manera La primera mención que hago Es cuando Ibai Dice, ¿quién creéis que debería entrar en Marbella Vice? ¿Alguien que se nos olvide? Y yo digo Mario Antonio Después me entero de que Un tal Jackie está haciendo Es el que se encarga de quién entra y quién no en la ciudad Así que nada, pues yo pues Entiendo de que ha tenido muchas invitaciones Muchos mensajes Eso lo entiendo perfectísimamente, ¿vale? Por cierto, pronto abriremos un formulario Para los últimos participantes Estad atentos Bueno, pues yo le digo Ojo primo, ojo primo Y bueno Y yo pues al Jackie Pues yo ya le digo Primo, envíame el formulario Vale, te he enviado No sé cuántos correos Te he enviado también mensajes por mensaje privado En Instagram Primo Envíame el formulario Vale, por Twitter he hecho seis menciones Por Instagram Uno, dos, tres, cuatro Por correo Dos por aquí Y uno por el otro correo Más las menciones de los suscriptores Que habéis petado La verdad que gracias La verdad que gracias por tenerme en consideración Y bueno, pues yo insisto Tío, otra vez Me puedes seguir para enviarme el formulario Por favor, gracias Que va a haber Que lo entiendo Porque tiene muchas Muchos mensajes Lo puedo entender El otro tuit Tiene mil respuestas Por favor Los que estáis interesados aún Manden un único tuit A este tuit Gracias Venga ¿Puedes mandarme el formulario por favor? Gracias Primo Nada El chaval sigue Vale, gente Imposible Mandar formulario a todos los interesados Sois miles Bueno Yo no sé Yo no sé cómo habrá hecho Esto Por lo que veo Habrá sido un descontrol Es en plan Enviarme mensajes Chavales Enviarme mensajes Y bueno Yo creo que Lo más sencillo Que habría sido Y lo más justo Habría sido Hacer como una lista De la gente que hace GTA Roleplay Con más visitas Por así decirlo Más influyente En Youtube Después de Twitch No, yo creo que es lo más justo No lo sé Y bueno Pues yo le mando un puto clip Le mando un puto clip Que tiene no sé cuántas visitas Tiene un puto huevo 51 mil putos likes Tiene este clip Y bueno Y la verdad pues Que no lo ha visto La han visto De no sé cuánta gente Tío Pero es que Él no lo ve Tío No lo ve Entonces Bueno Me pasan Unos amigos Que tampoco Lo habían metido A ellos Tío Que también Son bastante Desconocidos Que tienen más De 100 mil seguidores En Twitch Que se dedican A esto también A hacer GTA Roleplay Y no lo han metido Tampoco Entonces me pasan Un tweet Un tweet De él Del chico De las entrevistas Diciendo Una frase Tío Que hostia Me ha chocado La verdad Y dijo Bueno Para entrar En un servidor De GTA Roleplay Que tengo que hacer Y dice el chico Ah no Que no entro En ese servidor Que tiré la solicitud Y me dijeron Pumba Y hace la peineta Hace la peineta Y dice el chico Y dice el chico Pues ahora Tranquilitos Tranquilitos Tío No hombre No bro No hombre No te pongas Agresivo Coño Que yo no te he hecho Nada Si yo No sabía Vamos Yo lo que sé De este chico Que pensaba Que subía LoL Y no GTA Roleplay Y no sabía Yo que se dedicaba Al GTA Roleplay Pero Y es que A esta persona Yo no le he hecho Nada Es que nunca Le he mencionado Y yo no sé Si le he hecho algo O le caigo mal Primo Es que estoy Haciendo un vídeo Sinceramente Para decir Que yo no tengo Ningún problema Con nadie Tío Y Es que no lo entiendo Tío Bro Que son 143 millones De visitas De GTA Roleplay En 4 años Primo Te he enviado Te he petado Mensajes Yo es que La verdad que pienso Que si que has visto Los mensajes Pero es que No me has querido meter No lo entiendo Tío Que te he hecho yo La verdad que no tengo Yo ningún problema Primo Que cojones Tío Y yo lo que no entiendo Es que Con la petada Que yo le he hecho Porque es que Yo me sentía La obligación De que la gente Me estaba diciendo Todo el mundo De que Que entre al GTA Al servidor de GTA Este Donde están Todos los influencers Por así decirlo Y yo tío De verdad que me sentía La obligación De hacerlo Y yo he dicho Buah Voy a darle con todo Voy a intentarlo Pero tío Es que Se me ha quedado Se me ha quedado Una cara de tonto De tonto Tío Yo digo Buah Tío Y luego he visto Que hay gente Con Con 100 seguidores En Twitter Y yo Primo tío Has visto ese mensaje De este chico Pero no has visto El mío Primo En serio Y las menciones También de la gente Que le habrán Petado Le habrán petado Tío Y no la ha visto Tío Pero que pasa Primo Que he hecho yo Que he hecho yo Para merecer esto Es que Han metido A gente Con 100 seguidores En Twitter Dentro de ahí Y es que no No sé Qué pasa aquí Bro Y estoy haciendo un vídeo Y me siento gilipollas Te lo digo en serio Estoy haciendo un vídeo Simplemente para decir Que yo no tengo Ningún problema Con nadie Que no sé por qué Qué está pasando Y bueno Les he pedido A dos amigos Que me ayuden Pero pues Pues dicen Que no me pueden ayudar Que no me pueden ayudar Porque son ellos Los que mandan Las invitaciones Así que nada No es que no hay manera No hay manera Así que nada Así que nada Yo este vídeo También lo he hecho Tío Pues para decir Que yo no tengo Ningún problema Con nadie La verdad Yo no tengo Ningún problema Con nadie Yo la verdad Si alguien tiene Algún problema Conmigo Pues que me lo diga Tío La verdad Porque Vamos a hablarlo Tranquilo Tranquilo Vamos a hablarlo Tranquilo Pero yo no tengo Ningún problema Con nadie La verdad Sinceramente Con nadie Si me dicen No pero es que no sé Que no primo Con nadie Yo Yo no tengo el problema Y yo No Igual Tú tienes el problema Conmigo Pues no lo sé Primo Vamos a hablarlo Tranquilo Vamos a hablarlo Tranquilo Yo veo Que voy a seguir Haciéndolo al menos Durante un tiempo Porque me siento cómodo Tío Es el juego Que yo más cómodo Me siento De verdad Te lo digo Tío Y me ha sentido Como una patada En el culo Esto de que Coño Que tenía que meter A gente Pues Yo creo que no Me ha querido meter Por algo Tío No lo sé Es que no lo sé Tío No sé Es que el que tenía que invitar Yo es que Lo he reventado a mensajes Yo ya creo que es algo Un problema personal Que tendrá conmigo Yo la verdad Que no tengo ningún problema Con nadie Y le vamos Así que nada He hecho este vídeo Simplemente como ultimato Un tío Porque es que Me ha petado la gente A mensajes Nunca había recibido Tanto mensaje Tío Y dije Bueno va Pues voy a hacerlo Tío Voy a hacerlo Voy a Voy a petarle A mensajes Al chaval Y yo digo Bueno pues como última opción Hago un vídeo Y bueno Estoy haciendo el vídeo A ver Y así no me mete Primo Yo no sé que tiene contra mí Este hombre Tío Yo ya no sé que tiene Tío Contra mí Primo Me quiere matar Primo Ay diablo Coño A ver Al ser Esto lo que me pasa Por ser Por así decirlo Solitario Pues que no tengo muchos contactos Pues no No puedo contactar con él Porque es que tampoco Lo conocía Así que nada Oye yo Hago el vídeo Ya si vos Vosotros los suscriptores Le queréis mandar O lo que sea Pues a ver si Si se lo toma en consideración Lo que tiene Ser solitario Y no tener Muchas amistades Primo Si no pues nada Chavales Deciros que nada Pues que Seguiremos Con los vídeos De GTA Roleplay Que me lo estoy pasando De putísima madre La verdad Deciros Que De los cuatro años Que llevo Subiendo GTA Roleplay Me siento Más a gusto Que nunca Me siento muy cómodo También con el servidor De Montequemao Luego grabando Series con anti-roles Tío Que con la serie De los anti-roles Me parto los huevos Tío Es una maravilla Tío Me lo paso Como es una serie Así un poco más nueva Me estoy partiendo La caja Tío Es que es brutal Tío Es brutal Cuando te viene un niño rata O algo Y te intenta Joder O lo que sea Y luego pues Los administradores A veces actúan bien Y otras veces mal Pero oye Las veces que actúan bien Y hacen justicia Tío En los otros servidores Tío Es una maravilla Tío Es una maravilla Así que nada Oye chavales Que yo me lo estoy pasando De puta madre Si no Y oye Que Que si no Logro entrar En el servidor este De Marbella Que no pasa nada Chavales Yo lo he intentado Vale deciros Que yo lo he intentado Tío Yo lo he hecho Por vosotros Porque es que Ha sido una cantidad Enorme De menciones Tío Sé que a mucha gente Os gustaría Que verme ahí Me habéis mandado No sé cuántos correos Incluso también Que gracias por el apoyo Igualmente chavales Que nada Oye Que al fin y al cabo Tío Lo importante Es eso Lo importante Es que me sigáis Haciendo Apoyo día a día Que es lo más importante Y nada Chavales Que yo lo he intentado Aunque Aunque bueno Aunque no De sus frutos Pero en esta vida Chavales Aunque trabajes No significa Que luego vayas A tener una recompensa Aquí hay que En esta vida Te vas a dar Unas hostias Espectaculares Y nada Lo mismo Que cuando tú te compras El coche De tus sueños Por así decirlo No va a ser fácil No va a ser fácil Te van a pasar Unos problemones Espectaculares A menos de que seas un mantenido Y te lo pague tus padres Pero vamos Que no es el caso Primo No es el caso Nada chavales Aquí Pues eso Lo que yo puedo decir Es que no rendiros Nunca tío Y ser agradecidos La verdad Ser agradecidos Porque al fin y al cabo Es lo que importa Ser buenas personas Y ya está tío Y ya está Oye Y a vivir tranquilo La verdad Tranquilo 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 Estamos tranquilos Así que nada chavales Este video seguramente Se autodestruirá Y nada Seguiremos con otro Episodio más De GTA Roleplay Para el próximo Para el próximo día Así que nada chavales Muchas gracias igualmente Por el apoyo Que me estáis dando Ya somos 1,2 millones De suscriptores Muchas gracias A los nuevos Que este mes He pegado Un subidón guapo Guapo Y nada chavales Que muchas gracias A todos La verdad Aunque yo no pide likes No pide nada No pida suscriptores No pida nada Yo subo el video Simplemente porque me gusta Para pasar un buen rato Chavales Y bueno chavales Si a vosotros os parece bien Pues si vosotros Si lo queréis compartir A algún amigo Se lo compartís Ya está Yo no voy a decir Por favor Por favor chavales Suscribid Así que nada chavales Perdonad Este tipo de video Es verdad que me siento raniche Haciendo un video así Pero nada chavales Nos veremos En el próximo video Muchas gracias A todos Igualmente Por el apoyo Y eso Que nos vemos Pronto Pero chavales Os quiero mucho Adiós Subtitulado